... ...es un día maravilloso porque se da uno cuenta de la cantidad de gente que colabora... ...aunque necesitamos todavía más, necesitamos socios... ...yo cada vez que me hacen una entrevista digo por favor... ...haceros socios por 50 euros al año, que nos vendrían de maravilla... ...yo desde aquí le quiero agradecer ese esfuerzo, ese esfuerzo permanente... ...a ella y a su magnífico equipo, que tiene un equipo excepcional... ...que hace posible no solamente el que podamos unir... ...sa plena integración que tiene que venir muy de la mano... ...de la autonomía de las personas con discapacidad... ...pero también de la inserción laboral... ...ellos hacen posible que sea así, como saben desde el Ayuntamiento... ...nosotros colaboramos a todos los niveles... ...también con la cesión de espacios que permiten el trabajo que les da... ...y justamente... Estamos comentando el trabajo... ...también con una buena pregunta... ...y la que nos va a encontrar... ...cantemente tal vez... ...y la cantidad mera que les da walking es un pedací... ...y la cantidad que nos va a hacks... ...y toda vez... ...qué es RyanМon... Gracias por ver el video